Buenas noches. Bueno, la verdad que es un placer estar hoy acá, poder estar compartiendo con la comunidad de la Escuela Número 100. Primero, Diego, dejar los saludos a ustedes, de la profesora Silvia Fauri, la directora departamental, y de la directora de nivel primario, Diana Carmarán. Celebran ellos también esta posibilidad de encuentro con la comunidad. Yo creo que eso es lo más lindo que tenemos hoy, ¿no? Lo que estamos acá presentes, los exalumnos, los compañeros docentes que pudieron estar. Como dijo la exdocente de la Escuela 100, estamos de vacaciones y nos encontramos en una escuela pública, en un contexto rural. Miren si no es un motivo para celebrar, para estar felices de esta posibilidad. En este caso, uno está representando al Estado desde el lado de la educación y vamos a seguir con este compromiso, Diego, de estar acompañando a las escuelas rurales. Me estaba olvidando de las ex-supervisoras que tuvieron. Quería aclarar que las supervisoras de Zona G se han jubilado, así que te mandan sus saludos, Mabel, Norma y Claudia, que estamos acá acompañándolos durante este periodo de vacaciones. En este caso, yo también fui docente acá. Acá comencé, la escuchaba hoy a Dodi y la verdad que es muy parecida a la historia. Esta fue mi primera escuela. Parecía mentira. Dentro de dos meses se van a cumplir 35 años que crucé esa puerta. Y lo mismo, las mismas palabras de las personas que hablaron antes. Me sentí sumamente acompañada, porque si hay algo que sabemos los docentes es que si no tenemos alumnos, no tenemos escuela. Eso lo sabemos. Y acá uno compartió realmente con las familias. La veo Irene, no sé, Milce debe estar por ahí. ¿Cómo me despidieron? Yo lloraba, desde ahí sigo llorando cada vez que me voy de un lugar. Pero acá había algo especial. La verdad que si yo hubiese escrito la historia, no me hubiese imaginado estar acá celebrando los 91 años que tiene esta escuela y los 60 de este edificio. Es grato saber que en esta escuelita, en la zona rural, se ha reparado el edificio. Tenemos que celebrar eso. Que con el aporte de los contribuyentes, de todos nosotros, se siga apostando a cuidar estos lugares. A la comunidad, a todos nosotros, nos tiene que servir esto también de que tenemos que seguir apoyando la escuela pública, de gestión estatal, que tan necesaria es en estos tiempos. Así haya un niño, tenemos que tener la posibilidad de darle una escuela, de tener un docente que se ocupe. Felicitaciones, Diego, a todos los exalumnos. Yo estaba en el grupo, participaba poco, pero los leía. A mis ex colegas en esta zona, no sé si hay alguno de esa época, si pudieron estar presentes. Felicitaciones nuevamente. Felices 91, felices 60 del edificio. Y vamos por los 100. Dentro de 9 años, ya le dije a Diego, con este grupo que se armó, vamos a pensar un proyecto donde podamos ir escribiendo, los que pasamos por acá, historias. para que las vayan leyendo los chicos que están ahora y cuando nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, dentro de unos años, tengamos todo eso para recordar. Gracias, Diego, por la invitación y felicitaciones.